Hola chefas y chefos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y en esta ocasión vamos a hacer unos fideos secos o el famoso fideuá si quieren ponerse más nice, pero la verdad es que son fideos secos y son orgullosamente mexicanos porque es un plato que no puede faltar en las cocinas mexicanas, a los niños les fascina, a los adultos también y lo puedes hacer de la manera tradicional o así en esta torre maravillosa como te la estoy presentando el día de hoy y te voy a enseñar a hacer las dos versiones. Para los ingredientes pues es lo mismo para las dos versiones, simplemente es diferente el emplatado y están apareciendo en pantalla todo lo que vas a necesitar. Empezamos por poner los chiles anchos en el comal para que suelten el aroma, para que se suavicen un poco y después los vamos a pasar a una ollita con agua para que se hidrate. Empezamos por hacer nuestra salsa y para eso vamos a licuar con media taza de caldo de pollo, de rezo, de vegetales, los tomates, la cebolla, el ajo, el orégano y el consomé. Yo lo hago por tandas porque mi licuadora no es de mucha capacidad. Primero licúo eso, después agrego los chiles que ya tengo hidratados y bueno nuestra salsa ya está lista para el siguiente paso. Ahora nos vamos a la estufa y en una olla le vamos a poner un poco de aceite, vamos a cristalizar la cebolla con los dientes de ajo que ya teníamos prensados y después vamos a agregar el fideo y lo vamos a mover hasta que cambie de color. Pero ojo, cuidado, no se te vaya a quemar para que te quede súper súper bonita nuestra pasta seca. de verdad aprovechen el chile mexicano y el chile mexicano y el chile mexicano. que va en todas las preparaciones, nosotros le ponemos chile a todo y es que el color que brinda la verdad el chile ancho sobre todo sé que es el que tiene más color de todos, es insuperable. Chequen que linda la salsa, aparte el sabor, el olor, bueno es delicioso. Una vez que ya agregue la salsa y después agregue el caldo restante vamos a seguir incorporando todos, todos los ingredientes, después le vamos a poner un poquito de cilantro y ahí es cuando vas a tú rectificar el sazón. A lo mejor te hace falta un poquito de consomé, a lo mejor un poquito de pimienta, un poquito de sal, todas esas cantidades son al gusto porque cada quien, en cada mesa, en cada familia son distintos los gustos a la hora de comer, entonces eso te lo dejo a tu discreción. Y bueno chefs, nuestro fideo seco ya está porque el fondo del sartén está seco, ahora tú lo puedes dejar un poquito más seco si así te gusta, pero a mí me gusta un poquito, un poquito caldudito. Ahora vamos a emplatar y vamos a hacer las dos versiones, primero la torre y para eso necesitamos un tubo de PVC que lo consigues en cualquier plomería y empezamos con la primer capa que es de aguacate, después le seguimos con pasta, después le ponemos queso, cebollita, cilantro, un poquito el rabito de la cebolla verde y después seguimos con más aguacate y terminamos con pasta. Chefs, entre capa y capa, con ayuda de una cuchara aplacen un poquito la torre para que se vaya compactando, para que no se les vaya a desbaratar cuando vayan a quitar el tubo de PVC. Retiramos el tubo de PVC y ¡tarán! Vean qué bonita quedó, ahora nomás falta ponerle un poquito de crema, con una bolsita yo le corté tantito la orillita y la salcí así, haciendo líneas así como al despreocupé, le pongo unas hojitas de cilantro fresco, le pongo un poquito más de cebollín, un poquito más de queso fresco de panela y un poquito de cilantro y ya está nuestra torre espectacular de fideos secos. Vean qué bonita, la verdad, está de campeonato, van a quedar muy bien. Ahora, la segunda opción es la tradicional, a los niños les encanta porque no creen que están, ¿qué tiene mamá? Ya ven que empiezan a preguntar cuando ven algo muy sofisticado, bueno pues esta es la típica, que la verdad también queda súper bonita, a mí me encanta cualquier presentación de las dos, obviamente la de la torre es más vistosa, pero esta está ahí, es el mismo sabor en las dos. Entonces, checa cómo lo hago, cómo lo emplato, no tiene nada ciencia, pero la verdad que se ve súper linda también. Y lo más importante, chefs, es lo deliciosa que es esta pasta, es seca, pero a la vez tiene esa, la salsita le da un sabor delicioso, la crema así, cuando le pones la crema y que la todavía está calientita o la pasta, obviamente la salsa está caliente y la pasta también, entonces, no, 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 es una cosa, no, 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 venganos tu reino, ¿qué me importa? A mí me comí una torre entera, yo creo, yo sola. Yo espero que les guste mucho este video, que lo hagan y si lo hacen, por favor, etiquétenme en sus redes sociales, únanse a mi grupo de Facebook, denle like, por favor, a este video, compártanlo, suscríbanse a mi canal y bueno, yo soy la Master y nos vemos en la próxima. Bye.